¿Qué tranza, raza? Bienvenidos una vez más a Grito de Gol. Grito de Gol del Guardianes 2021 con mi carnal Ricardo Lamuralla Cruz. Muralla, se nos acaba el torneo, es la penúltima fecha del Guardianes 2021 y creo que ya podemos ver cómo va la cosa en el fútbol mexicano. ¿Cómo estás, carnal? Bien, tus carnal. Qué bueno que estamos aquí una vez más. Sí, ya como dice La Roquita, se nos viene ya lo final del torneo, lo bueno, ¿no? El repechaje, a ver si las chivas que hoy juegan su pendiente con el Monterrey se logran colar por ahí y salva la chamba este bucetiche. Así es, vamos a empezar con ese partidito que es de la jornada 12 y Muralla, pues qué bueno que estás aquí. Y ahora sí, la Liga ya es otro torneo, vamos a acabar este y ya en el repechaje tendremos que cambiar el pensamiento porque ahora sí que ahí puede pasar cualquier cosa. Vamos con la tabla general Muralla, la tabla general del torneo que tiene la primera posición al Cruz Azul, en segundo lugar al América, partido que acabó en empate, después está sorpresivamente el Puebla, en cuarto está el Monterrey, que con el partido de hoy podría escalar hasta la tercera posición. Los Gallos Blancos, 18 puntos, décimo lugar, así que nuestros Gallos perfilan para la repesca. ¿Cómo ves, Muralla, aquí este torneo? Pues ya se pone en un cierre medio complicadón ahí. Los Gallos que dejaron ir tres puntos, que creo que pudieron haber ganado en el estadio de Aguascalientes, pero para un penal ahí importante. Y el América que tuvo para ser líder y no quiso. Iba ganando 1-0, dominaba el juego y ahí andaba perdiendo. Entregó el juego al Cruz Azul y lo aprovechó bien la máquina. Y pues ahí está el resultado, un empatito y deja como líder a un Cruz Azul que lo veo cada vez un poquito mejor. Pues yo digo que para Gallos, sumar fuera de casa no está mal. Recordar que habían perdido todos Murallita. Un puntito yo creo que el Piti no está enojado con eso. Y ahora vamos con la tabla de goleo, que tiene en la primera posición a Alexis Canelo, el argentino, y en segundo lugar, con nueve goles, Santiago Ormeño. ¿Cómo ves a los goleadores y cuál es tu opinión sobre Ormeño, que volvió a marcar y partidazo del Puebla? Sí, marcó el que habría dado el primer gol en la ventaja del Puebla-San Luis y pues cumple, ¿no? Partido a partido está ahí anotando, está presente y ve a un Puebla que puede pelear por el título. Entonces, pues cualquier cosa puede pasar. Sí, en el grito de gol pasado dijimos dos cosas. América Cruz Azul, partido de pocos goles, anotado. San Luis-Puebla, ¿cuánto se va a tragar Werner? Dijimos que no, se acabó comiendo cuatro y seguimos disfrutando del Puebla. Dijimos que sí, se iba a tragar mucho San Luis, pero no es culpa del portero. Sí, le dimos a los dos, le dimos a todos, le dimos a todos. Vámonos con el once ideal de la jornada número quince. Ahí tenemos el once ideal, muchos mexicanos, Acevedo, Ramírez, Aguirre. Veo por ahí Salas, Angulo, Ormeño, Vega y Aguirre. Recalcar ahí el ataque, tres mexicanos, Ormeño, Vega y Aguirre. ¿Cómo ves este once ideal? Pues me parece bien y es muy interesante que semana a semana, jornada tras jornada, Acevedo está presente ahí en ese once ideal. Lo he visto ya muchas veces, entonces hay que echarle un ojito y darle oportunidades más importantes a Acevedo, porque es un buen arquero y está demostrando, le ha sacado puntos al Santos, entonces está demostrando que trae buen nivel. Santos que sorprendió, ganándole al Toluca, el Toluca de más a menos y a ver cómo le va en el repechaje. Yo creo que es el equipo que más va a sufrir. Y ahora sí, pasemos con el partido este pendiente que tenemos, correspondiente a la jornada número doce. Este es Monterrey contra el Rebaño Sagrado. Ahí tenemos a Funes Mori y tenemos a JJ Macías, que ha sido yo creo una de las decepciones del torneo. El rendimiento de este rojiblanco, que muchos ya lo ponían en Europa y bueno, golpe de realidad para él, está firmando un torneo asqueroso, ¿no? Sí, pero bueno, es un buen jugador y, pero pues cuando no estás a gusto en un lugar, realmente bajas tu nivel. Pero no dudo de sus capacidades y no dudo de que hoy las chivas puedan hacer un gran partido para poderse colar ahí entre los repechajes. Este partido es previo al clásico regiomontano y previo también al clásico tapatío que se viene en esta jornada. Jornada número dieciséis del Guardianes dos mil veintiuno. Yo me voy con el local en este partido pendiente y todo parece indicar que el Monterrey escalará al tercer lugar del torneo. Bueno, ahora sí comencemos con la penúltima jornada. Son tres partidos en viernes. Tres partidos de viernes botanero. Este es un excelente partido porque tenemos al Puebla y, como ya lo hemos dicho, hay que disfrutar de este Puebla. La franja contra los Pumas. Los Pumas no van bien. ¿Cómo ves este encuentro allá en el estadio Cuauhtémoc? Los Pumas que no dan una. Yo creo que el Puebla no se debe de complicar este partido. Está en casa con gente porque ya van a reaperturar el estadio Cuauhtémoc. Entonces, les va a regalar una alegría allá a su gente. Sí. Y los Pumas que ocupan la doceava posición, en este momento están en el repechaje, pues tienen que ganar fuera de casa para seguir soñando con el título del torneo. Estos que fueron los subcampeones del torneo pasado, ¿no? Exactamente. Así es. Vámonos con el segundo partido. Este también es partido de viernes botanero. Es el Tijuana contra los Rayos del Necaxa. Este partido será el estreno de Siboldi en el banquillo de los Cholos. ¿Cómo ves a Siboldi en esta que será su nueva etapa con el equipo de Tijuana? Pues creo que lo traen demasiado tarde porque es un técnico con buenas características, que hace jugar bien al fútbol a los equipos. Entonces, creo que es demasiado tarde para el Tijuana, pero por ahí todavía creo que sí alcanza el Tijuana a llegar al repechaje. Sí, sin duda. Entonces, en una de esas va a estar ahí compitiendo y yo creo que lo ven para un proyecto a largo plazo, ¿no? Lo del nuevo técnico. Sí, a Tijuana le quedan dos partidos. Este contra Necaxa y cierran de visitante contra el Cruz Azul. Así que Siboldi se verá las caras contra sus exjugadores, Robert Dante Siboldi. Yo me voy con el Tijuana. Próximo partido de viernes botanero. Este es buen partido también. Mazatlán contra León. La fiera está rugiendo. Despertó, ¿no? El equipo de Ambriz. Despertó el equipo de Ambriz y va a competir por el título. No solo despertó, sino téngale miedo, porque viene muy bien enrachado, jugando muy bien. Y yo creo que se lleva los tres puntos allá en Mazatlán. Sí, León ocupa la sexta posición. En este momento ya recibiría en casa el repechaje. Hay que seguir ganando para tener esa ventaja. Recordad que el repechaje se juega a 90 minutos y ya después son partidos de ida y vuelta. El repechaje es importante poder jugarlo en casa. Próximo partido. Esta ya es de la actividad sabatina muralla. También es un partido interesante, ¿no? La máquina celeste, el líder del torneo contra San Luis. Todo parece indicar que va a ser goleada, ¿no? Porque el San Luis no creo que tenga la capacidad de detener el poder cementero. Pues fíjate que luego son los partidos que se le complican al Cruz Azul, como ese de Mazatlán que apenas logró ganar 1-0. Me acuerdo por ahí de la fecha 8-9. No recuerdo muy bien. Entonces en una de esas se le anda complicando ahí la cosa, pero no debe ser así. Yo creo que debe afianzar su primer puesto y llevarse los tres puntos en el Estadio Azteca. San Luis viene de ser goleado por la franja. Yo creo que va a ser otra goleada para los potosinos. Próximo partido. El clásico tapatío es Atlas contra Chivas en el Estadio Jalisco. Atlas que traía una buena racha. Chivas que juega hoy. Y ya veremos si Bucetich sigue para este partido, ¿no? Creo que todo dependerá del partido de hoy, ¿no? Yo le voy a la América y lo que sea, pero creo que es importante que las Chivas siempre estén en liguilla. Y creo que le van a ganar a Monterrey y le van a ganar al Atlas. Sí, 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 sin duda alguna. Y el último partido del sábado es otro clásico. En este caso, el clásico regio, Tigres contra Monterrey. Pusimos a los porteros porque será importante que guarden bien la meta, ¿no, Muralla? ¿Cómo ves el clásico regio en el Estadio de los Tigres? Yo creo que es un partido en el que es superior Monterrey porque Tigres tiene una plantilla muy vasta, pero no logran conectarse los jugadores. Tienen en la banca al diente, no aprovechan toda la potencia que tienen. Entonces, yo creo que ya se le tiende la camita al Tuca y se nos viene el Piojo Herrera para el Tigres. Pues ya veremos qué pasa con el equipo de Ferretti y el Vasco. Me parece que el Vasco todavía no va a estar ahí, la verdad no estoy seguro. Murallita, se nos olvidó el anuncio, Murallita, así que vámonos rápido a una pausa comercial y ya después regresamos con los partidos del domingo y del lunes de la penúltima fecha del torneo, Muralla. Comerciales. Hola, soy Miguel Nara Alvarado, candidato a la gubernatura del Estado de Querétaro por Redes Sociales Progresistas. Parrillada Marios, en Querétaro. Ven a comer con nosotros de lunes a sábado o llama, pide y recoge toda la semana. Prolongación Luis Pasteur número 110, teléfono 442-213-9475. Parrillada Marios, los mejores cortes y mariscos de Querétaro. Sopes, ensaladas, pastas, enchiladas, cecina, chamorro, carne asada, camarones, pulpo, mojarra. Todo para saciar tu hambre y la de tu familia. En Parrillada Marios seguimos todas las nuevas medidas sanitarias y de higiene. Ven a comer a Parrillada Marios. ¡Qué sabroso, qué sabroso, qué sabroso! Parrillada Marios. Hola, soy Miguel Nara Alvarado, candidato al gobierno del Estado de Querétaro por Redes Sociales Progresistas. Vota por nosotros. Se nos andaba olvidando ahí el comercial, ya no nos van a querer invitar a comer a Marios, campeón. Estamos de vuelta, estamos de vuelta a Muralla para hablar de los partidos del domingo y de lunes. Pero antes vamos a presumirles la sabrosa tan pequeña que nos mandaron desde Parrillada Marios, acompañada, claro, de su ensalada y de sus enchiladas verdes con sus tortillitas y también su agüita de jamaica para todo el mundo. Ahora sí, vámonos con los partidos dominicales. Dos partidos del domingo, el primero de ellos en el calor de Toluca, los Diablos contra las Águilas. Aquí tenemos a Canelo, el líder de goleo, contra Aguilera, que metió golecito de penal, que convirtió desde los once pasos. Sí, un penal bien feo, lo corrió bien mal, pero pues entró, que es lo importante. Yo creo que es la oportunidad para que Ormeño aquí alcance a Canelo, porque la América se va a ir en ceros, va a ganar un 2-0, me gusta. Pues es un partido complicado, Muralla, porque al equipo de Cristante le urgen los puntos, no porque necesite sumar, sino porque necesita cambiar el estado de ánimo. Ahorita los Diablos andan tristes, sus aficionados están tristes, así que es de suma importancia que ganen, porque tienen que agarrar la onda. Ya se está acabando el torneo y no ven bola. Exacto, exacto. Y tenemos el domingo a los Gallitos contra el Juárez. El próximo partido del domingo es en el estadio Corregidora, los Gallos Blancos de Fernando Madrigal, que a mí personalmente me parece uno de los mejores jugadores del equipo plumífero, contra los Bravos de Darío Luis Cano, que definitivamente el favorito es Crétaro, no solo porque en casa son muy fuertes, la única derrota contra Tigres, sino porque con este partido ya afianzarían la reclasificación, que todos los aficionados cretanos, la verdad es que ansiamos, después de habernos quedado fuera el torneo pasado del repechaje. ¿Cómo ves al equipo del Piti en este duelo? Y también, mojate, si crees que van a estar en la repesca, Muralla. Pues es partido clave para el Querétaro, entonces no creo que lo deje ir el Piti, tiene que salir con todo, a jugarse todo, y van a estar ahí en la repesca, estoy seguro. Y en la liguilla también. Y en la liguilla, entonces, pues a ver cómo le va al conjunto queretano, en este penúltimo partido, después cerrarán el torneo, fuera de casa contra los Esmeraldas de Ambriz. Y el último partido de la jornada número 16, este ya se juega el día lunes, es un buen partido, Muralla, es un partido interesante, los Tuzos que vienen de ganarle a los rayados de visitante, con gol de Aguirre, enfrentan a Santos, que dio la sorpresa, con doblete de mi carnal que está en la foto, de Eduardo Aguirre. Este es un partido muy, pero muy bueno. ¿Qué vas, local o visitante? Este partido me gusta como para empate. Se van a cuidar los dos, van a estar jugando bien al fútbol, tienen a Cebedo, que es un buen arquero, entonces me gusta para empate. Sí, a Cebedo es garantía, y la verdad es que la delantera de los Tuzos, pues no da mucho miedo, así que yo personalmente le veo más oportunidad a los guerreros, que la verdad yo pensé que iban a perder contra el Toluca, sin embargo, jugaron un extraordinario partido, tuvieron un poco de fortuna, pero el fútbol se gana con goles, y Santos, frente al Marco, pues fue muy contundente en el partido anterior. Último partido, Muralla, penúltima jornada del torneo. Si tuvieras que presupuestar una supuesta final, es muy complicado hacerlo, pero ¿a qué equipos ves en la final del Guardianes 2021, Muralla? ¿A qué equipos veo o a qué equipos me gustaría ver? No, ¿a qué equipos crees que van a llegar? No, ¿qué te gustaría? Yo creo que, pues el América y el Puebla. No sé si las llaves sí alcancen a quedar así, porque si no sería América Cruz Azul, o si se puede, pues América Puebla. Y si Puebla llega a la final, ¿convocarán a Ormeño o nada más este...? No, Ormeño ya tiene que ir a la selección, junto con Acevedo. ¿Pero a la selección de Perú o qué? No, pues ojalá que no se nos duerme el gallo ahí y se lo lleven para allá. Pues yo espero que en la final estén los gallos blancos, pero si mis gallos no llegan a la final, pues me gustaría que estuviera el Puebla, porque creo que siempre es bonito ver al menos poderoso llegar a instancias importantes. Raza, síganos en nuestras redes de Grito de Gol, donde no hay mucha actividad. Muchas gracias por estarnos viendo. Ya Mero empieza el partido del Real Madrid. Jugó el Betis, ¿no? Antes empataron, creo, 0 a 0. Habrá jugado Lainez y guardado un ratito ahí en el segundo tiempo. Raza, que estén muy chido. Murallita, nos vemos la próxima semana para cerrar el torneo, ¿no? Raza, que estén muy chido.